Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Overpass y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. ¿Cuántas ganas tenía de un cazando hackers? La semana pasada no pude, creo que la anterior tampoco, así que ya era hora de ser el vídeo que hice en el que nos tocó a Staxx y a mí un hacker. Creo recordar que no he hecho ningún cazando hackers, como sabéis ahora los hago de vez en cuando por el motivo de... no sé, me cansaba, no siempre ven a la peanza, siempre ven lo mismo. Pero cuando ya llevo bastante tiempo sin subirlo, me entra el gusanillo de acabar con estos hackers. Así que vamos a ver, de momento nuestro compañero va 15-6. Resultado abultado. Vamos a ver lo que hace, cómo juega. Le viene uno por conector, ¿vale? Falla el disparo. Supongo que si tuviese wallhack, el de conector lo hubiera esperado. Quiero creer. Bueno, hay buen flick, pero se le ha escuchado muchísimo venir por la espalda al de Monster. Así que ronda para el equipo de los terroristas 8-4. Como sabéis, Overpass es un mapa CT, 10 rondas está bien. Si te meten más de 5 rondas de terrorista, estás un poco jodido. Vale, vemos. Falla un par de disparos, falla otro. Ronda que pierde aquí el amigo. Y vamos a ver ahora, le dropean a K. Han ganado a pesar de que él haya perdido la ronda sin hacer nada, la verdad, porque ha dejado uno tocado y poquito más. Bueno, tengo un montón de cosas de las que hablar. Pero es que este tío solo muere. De momento, bueno, os comenté que Valve estaba poniendo un montón de cosas en la base de datos. Esta semana no es la elegida. Esta semana va a pasar sin pena ni gloria. Muy, muy tranquilita. Así que esperemos que la semana que viene haya algo de contenido en el juego, ¿no? Porque últimamente la cosa está... Uy, vamos a ver. No consigue conectar ninguna bala. Vamos a ver aquí lo que hace. Le ha oído recargar. No puede salir. No le da ninguna bala. ¡Le da ahora la bala! ¡Atención! Pero no. ¡Uh! El segundo tiro también iba bien, ¿eh? El segundo tiro también iba bien. A pesar de esto, yo creo que no lleva nada. Primero porque la ha oído recargar. Todo el mundo sabe que esa zona es Walla y puede intentar el disparo. Eso sí, los dos últimos han sido... Puede ser timing, ¿eh? O sea, puede ser que esa estrategia ya la tenga prevista de que alguien le rusaita. Pero, ojo, cuidado. Ya no, eh. Ya no, 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 no. Como que lo tenía todo muy... No sé. A ver ahora si sabe por... Mira, 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 mira. Ahora se ha notado un canteo. Bueno, 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 bueno. Lo ha intentado colar, ¿eh? Bueno, acaba con su amigo. O sea, le podemos reportar hasta por Griffin. Por cargárselo. O sea, puta, tío. Antes parecía que nos llamaba absolutamente nada. O se la ha activado ahora. O no entiendo nada, ¿eh? Vale, sabe que tiene uno. Acaba su compañero con él, con esa deagle. Hostias, tío. Qué random es el tío este, ¿ah, que sí? Vamos a ver ahora. ¿Tiene uno en toilet y decide ir por larga que no tiene nadie? Le voy a dar cámara rápida, si os parece bien. La animación del MP5 siempre me ha resultado, yo creo que la... No sé cómo decirlo. La más rara, la más graciosa. O sea, le pega puñetazos al arma. Le pega una palmada como si fuera un culetazo. O sea, en plan... No entiendo nada. Es la animación más rara que hay en el juego, sin lugar a dudas. Es que fijaros. Es que te puedes pasar todo el día pegándole ocho a esa alarma. Después como... No sé cómo el arma puede seguir disparando. Y bueno, chicos. Consigue la ronda. No sé. Fijaros que el Warhammer se lo ha notado solo en una ronda, pero se ha notado yo creo que una bestialidad que se lo ha activado. A lo mejor solo se lo ha activado en la ronda de pipas. Uy, qué malo es el cabrón, ¿eh? Ahí le ha costado. La MP5, por cierto. Para la gente que me diga si me parece mejor la MP7 o la MP5. La MP5 distancia media y larga me sorprende porque es muy, muy efectiva. Yo creo que es al igual que la M4-1S por el tema del silenciador. Las balas van bastante mejor. Y... Vamos a ver. Bueno. Ahí el CT se la ha ido taconear. Una auténtica barbaridad. Vale. Ahí más instas no tiene. Sí tiene Wallhack. No tiene nada de... Eh... Bunny Home ni nada por el estilo. Y Griffin por matar a su compañero. Pero como va cargado. O sea, solo lo ha hecho una vez. Pero como va cargado. ¡Ah! Se le pone. Se le pone. Así que chicos, vamos a abrir cajitas. Que hace un montón de tiempo que no abro cajas. Creo que voy a hacer un vídeo dentro de no mucho. Porque mientras no sale... No sé. Mientras no sale nada de que... O nueva operación. O nuevas cajas. O lo que sea. A ver si me sale un cuchillito. Algún guante. Que por cierto... ¡Ojo! De las AUG más bonitas de todo el juego. Sin lugar a dudas. Pero esta está destrozada. Además ha salido. Me parece que va a telescarret. Eh... Mi inventario ya está casi completo. Seguramente la semana que viene os haga un update. Porque mi inventario ha sufrido un cambio inmenso. Por cierto. Si alguien sabe de qué para qué se ven estas armas. Os he spoileado también otro vídeo. Así que ahora vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de inferno. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vamos al lío. De momento lleva... ¿Dónde pone la mira este hombre? La pone muy abajo. Atención que podemos estar ante un plata, eh. O sea, literal. Por cómo se está moviendo. Por cómo está posicionando la mira. Yo creo que tranquilamente es un plata. El genio utiliza el cuchillo para correr. Hasta ahí llega la situación. Bueno, chicos. Tengo una cosa importante que comentaros. Estoy a la espera de la confirmación. Pero creo que básicamente está más que hecho. Y es que voy a volver a participar en el torneo de 100 youtubers de For... ¿What? Al loro, tío. Al loro. El... 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 El preface y sentido que ha hecho al de... No se le veía, eh. Claro, ahora irá por ese. ¡Ay! ¡Ay! Que este tío no sabe... No, 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 no. Este tío tiene que ser plata y se ha... O sea, vamos a ver. ¿Cómo un tío que ni conoce el juego? ¿Tiene el valor de ponerse hacks? Este tío no sabe... No sabe ni hacerlao con un canuto. Este tío es malísimo, tío. Bueno, lo que iba a comentar mientras lo seguimos viendo... Eh... Voy a participar en el torneo seguramente de 100 youtubers de Fortnite. Eh... ¿Por qué motivo? Participé en el anterior en el que nos estuvimos todos en Madrid en el evento presencial de Gamergy. Quedé tercero en uno. Gané un ordenador. Así que... Bueno, por probar suerte, como la última vez... He estado probando en plan un par de días. De hecho, probé un día y me saltó pantallazo azul lo que tiene jugar a Fortnite. Es que fijaros dónde pone la mira y fijaros todo, tío. Es que este tío es muy malo, eh. Este tío se nota que no ha jugado contra el Strike más de 5 horas seguidas. ¡Ay! 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 ¡Es que lo estáis viendo! Hostias, tío. No tengo palabras, eh. Por eso se ha quitado el silenciador en la ronda. Yo diría, bueno, pues a lo mejor no le apetece jugar con silenciador porque como es una eco para trollear. Ya dice, mira, con Worldhack me quedo en Strike parado. Espero que así no me maten. Bueno, lo que iba diciendo. He estado en plan... Yo que sé, habré hecho alguna 10 partida en Fortnite. Y la verdad, mira, tienes a uno ahí en T-Spawn. Que en cuanto a AIM me siento súper cómodo. Muy poca gente me gana en AIM. O sea, en plan que me hayan deleteado con los dedos de las manos. El problema, claro. Si construyen bien, si te pegan el jopetazo en la cabeza, que te matan de un tiro y tal. Ahí surgen los problemas. Lo bueno que tiene el evento este de los 100 youtubers... Es que son 100 influencers, streamers, youtubers, lo que sea. Por lo tanto, eso es una parte muy buena. Ya que habrá, joder... A ver, estará Lolito. Que está detrás del muro puto anormal. Que no está ahí. Fija, este tío... Hostias, eh. Es de lo más duro que he visto en mi vida, eh. Ahora sí. Estoy flipando, lo siento mucho, pero estoy flipando mucho. Y lo he dicho, como... Estará Grefg, estará Lolito. Estará, pues a lo mejor irá Willy, quién sabe. Pero, bueno, también estará gente que no tiene ni idea como yo. Así que podemos hacer algo. El año pasado... Bueno, sí fue el año pasado, sí. No lo hice del todo mal. Así que, no sé, os parece a vosotros la idea de que participe, que represente a la comunidad de Conte. Porque que yo sepa, no hay ning... Bueno, no sé qué youtubers irán. Pero el año pasado era yo el único que jugaba a Conte. Y de hecho me llamaron campero. Es que me acuerdo perfectamente. Ahora os voy a contar mi vida, porque este tío ya yo creo que es lo más chiste que hemos visto. Eh... Que dije, ahora el que va a campear soy yo. Quedé tercero matando a un par. Y dejé a Lolito a 10 de vida. O sea, dejé a puto Lolito a 10 de vida. Y quedé tercero, Lolito a segundo. Me parece que ganó Wizard esa partida. Pero bueno, chicos. Pero bueno, la vida es así. Gané un ordenador. No sé si fueron como 800 pavos o algo así. Un ordenador gaming. Así que... Pues bastante bien. Vamos a pasar a este tío ya. Hostias. Yo pienso, sin duda alguna, que este es lo peor que hemos visto en el canal. Me encantaría que me dijerais en los comentarios si creéis que este tío... Es plata. Es que tiene que ser plata. Es que no hay otra. Ahí he quedado. Sentate, pete. Eh... No tiene aim. Tiene wallhack de la hostia. Y ya está. Vamos al lío, chavales. Se dice a casa pete, pero sentate pete también se dice. Eh... Palabras argentinas. Ha pasado la M4, tío. Ha pasado la M4. Uy. Sería precioso que me tocase la M4. Hombre, a ver. Preferiblemente prefiero un cuchillo. Eh... Talon, estileto o ursus. Ya que el navaja ya lo tengo. Sería lo maravilloso. Por cierto, que esto tampoco lo he dicho. A un suscriptor le ha tocado un M9 Ultravioleta Factory New. Que eso ya es muy complicado de conseguir. Pues lo ha conseguido. Y es el cuchillo con el mejor flua de todo el mundo. Increíble que lo haya conseguido un suscriptor mío. Y me hace muy, muy feliz. Así que nada. Visto esto, chicos. Vamos a por el último sospechoso. Último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento... Ojo, esos saltitos han sido un par. No nos vamos a extrañar. Matar primero muy fácil. ¡No, hombre, no! ¡No, no, 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 no! Otro platán usando hacks. Ha metido el spray a la persona que estaba en Squeaky. A la persona que estaba detrás del muro. ¡Seguro! Y bueno, ya lo del Varejo lo confirmamos. Evidentemente este tío lo lleva. Vamos a seguir viendo la partida. Vemos un 73% de Hellshot. Pero la voy a dejar. Porque pienso yo... Porque bueno, como sabéis, a mí últimamente lo que estoy haciendo es coger los mejores hackers que me encuentro de los que son peonzas y todo eso lo quito porque son muy aburridos. Pero este creo que nos puede sorprender en plan de lo malo que es. Como el que hemos tenido antes. Le van a matar. Es que le van a matar. No tenía tan claro. Vamos a ver ahora con la Deagle y el AU. Este arma bastante más superior que la escopeta, evidentemente. Lo que no entiendo es que si tiene Wallhart... ¿Por qué no está la bomba de B? Si todos los terroristas están ahí. Vamos a ver ahora cómo lo hace. Vamos a matar primero. Tiene un aimbot de la hostia. Le consiguen matar. Atención. Lo que no entiendo es... Matan al hacker y después no consiguen hacerse al resto, tío. Hay alguno que... Fijaros, el sospechoso lleva 75% de Hellshot. El otro 52%. No parece que nadie más vaya cargado. Salmón. Se carga al primero. Buen nombre. Vamos a ver si esa incendiaria conecta. Parece que sí. Le mete el prefire del averno. Y bueno, por cierto, quería enseñaros una cosa. A ver si al hacker este muere. Ahora parece que nos lleva a aimbot. Consigue ganando a los terroristas. Esperad un momento, chavales. No tarda absoluto años de nada. Cober this area. Bien. Señor, señalos. No sé si me entiendo esto, la verdad. Provincia. Está por aquí. ¿Qué es esto, Blanco? Es la moneda de los 5 años. Que... Bueno, como sabéis, está descatalogada, ¿vale? Y en Ebay hay un hombre que le está vendiendo por unos 30 euros, 50 euros. Que básicamente es lo que valía en Steam. Lo que pasa es que en Steam también está descatalogado. Y fijaros, aquí la tenéis. Aquí pondré pantalla completa. Y aquí la tenéis, chicos. Si la queréis conseguir, viene con una peana y todo. Está de puta madre. Si la queréis conseguir, yo recomiendo que... Que vayáis a Ebay. Me parece que es un inglés. Y está a unos 50 euros. Esto no es promoción ni nada. Simplemente que está descatalogada. Sé que mucha gente la quiere conseguir. Por tener un recuerdo, ¿no? Del counter que dure para toda la vida. Porque las skins se venderán cuando sea el momento. Pero bueno, para que tengáis algo. Aparte de los fines del counter, también podéis tener la monedita. Y bueno, chicos. Yo pienso que este tío lo ha defraudado, ¿eh? A pesar de que tenga hacks, como sabéis, se puede ganar a alguien de... De este nivel. Es que es muy malo. Van 10-12. No sé si van a ganar. Me gustaría que al menos... No nos dejaran con el suspense. Aunque se fuera a los terroristas con alguna ventaja. Pero parece complicado. Fijaros, ¿eh? Fijaros en esto, tío. Le está intentando meter el wallbang a la persona que se estaba mostrando en Starline. Este tío dice, yo ya no me corto. Voy 19-18 utilizando aimbot, utilizando wallhack, utilizando todo y voy así. Acaban con él. Lo que no entiendo es porque a veces se activa el aimbot y otras veces se lo quita. ¿Lo podéis ahí matar primero? Quedan dos personas sin seis. Bueno, tío, es muy complicado. Muy complicado para los terroristas en esta situación. Es que fijaros cómo lleva aimbot. Porque ese tiro con escopeta le ha dado en la cabeza. Le ha dejado tiritando al terrorista. 11-12. Me pasa con poquito de cámara rápida. 12-12. 12-12. Es que os digo yo. Y ojalá que pierda esta persona porque es miserable. Chavales, nunca pongáis hacks. Si hay gente que dice, hola, que es que soy muy malo. Así al menos soy mejor. Chavales, vais a empeorar. O sea, aunque seáis los peores jugadores del mundo utilizando hacks, vais a ser mucho peores. Que sin utilizarlos y aprendiendo y mejorando. Yo he ganado a hacks. Lo visteis en el vídeo de Stacks. Seguramente muchos de vosotros sin saberlo habéis ganado a hackers. No caigáis tan bajo. Os lo pido por favor. ¡Ojo! Fielte este, tío. Nunca he abierto... No sé cuáles cajas habré abierto de esta... Habré abierto Milprisma. Y no me sale la puta AK. Está Trafactory New, eh. Se me está resistiendo un montón. Así que nada, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Como siempre, si queréis más cazando hackers de este estilo, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!